Vamos a hablar del coche R. Las dimensiones del coche R. El coche R mide, de un extremo al otro, mide 16.3 metros. En teoría es más pequeño que los MC o que los extremos de un tren. Bien, ¿qué podemos decir del coche R? El coche R no tiene motores, coge alrededor de 20 personas sentadas, tiene un punto que es para personas de movilidad reducida, PMR. Yo creo que es aquí que está, no me acuerdo bien, tengo mucho que no entro el tren, pero es aquí que está el PMR. Ahí que se pone la gente que tiene, que llegue en silla de rueda y vaina y así. Y lo mismo, la distancia entre eje y eje de ruedas son 2 metros. ¿Cómo se llama ese elemento que está allá abajo? Ese elemento se llama buje, está compuesto por 4 ruedas. En este caso no hay motores, pero hay que se alojan los motores. Y nada, la puerta mide en 1.3 metros. ¿Qué más? Aquí arriba, en esta parte de aquí arriba, se encuentra un equipo de aire acondicionado. Es una unidad que usa dos aires acondicionados. Una unidad múltiple. Eso tiene un nombre, no me acuerdo bien. Pero le voy a dar más detalles más adelante. ¿Y qué más le puedo decir? ¿Cuánto mide un tren adentro? De un punto, o sea, desde una puerta a la otra puerta. ¿Cuánto mide? Mide 2.7 metros. De una puerta a la otra. Y tiene la misma altura. Desde el suelo, o sea, desde el riel al piso. Mide... Mirenlo aquí, que eso... Eso hay que lo dice, mirenlo ahí, no soy yo. De ese punto, a ese punto, mide 2.7 metros. Y desde el suelo al piso, mide 1.150. 1.15 metros. Bien. 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 Bien.